¿Qué es la actuación asistencial según normas y valores? La actividad profesional del colegiado o del dentista tiene que ir siempre regida por el cumplimiento de un respeto al paciente y de velar por unos criterios crítico-deontológicos. ¿Esto qué nos lleva? Ahora nos tenemos que ir adaptando a los tiempos, hay más papeleo, tenemos que tener una infraestructura mucho mayor, nos piden datos, nos piden protección de datos, residuos y todo esto nos lleva a que nos restringe personal de la colaboración asistencial. Lógicamente esto no nos tiene que hacer que sobretratemos ni infratratemos, es decir, por ejemplo, por poner un caso, nos llegamos a un paciente, le tenemos que hacer un empaste, pero dices, el fin de semana me quiero ir de puente o de lo que sea, pues en vez de un empaste le vamos a hacer una endodoncia y una corona que va en beneficio. Bueno, pues eso es éticamente inaceptable. Igual que él no diagnosticar correctamente a una persona y dejar pasar patologías que puedan derivar en procesos peores. Para eso están los colegios profesionales. Ahora recientemente está el problema de que si los colegios profesionales tienen que existir o no. Pensamos que sí, que son los colegios las entidades que velan por la seguridad de la sociedad en general y que para eso están, para velar por el cumplimiento de esas normas. Un repaso de ética y deontología muy cortito. Bueno, definición de código deontológico, pues es el documento que recoge criterios con normas y valores para ejercer una actividad profesional. ¿Qué es de lo que se ocupa? Se ocupa del ejercicio propio de la profesión. Para eso están los colegios profesionales que les encarga la Administración el hacer de entidades públicas para este cometido. No siempre se cumplen las normas, pues todas las personas somos variopintas, entonces tampoco está muy claro quién debe sancionar, quién debe imponer esas sanciones. Ni, vamos, en las comisiones deontológicas, cuando nos llegan los casos de quejas a los colegios, pues vemos a los pacientes, se elabora un informe, se lleva a la Junta y la Junta es la que emite la resolución. Bueno, pues hay realmente potestad punitiva, pues tampoco hay mucha. Es la de imponer una sanción administrativa o una inhabilitación, pero económica no la hay. En cuanto a deontología profesional, bueno, pues se basa en unos principios y reglas éticas que lo que regulan y guían es la actividad profesional en sí. Para ello está, como hemos dicho antes, siempre está el tema de los colegios velando por qué se cumplan estas cosas. Deontología proviene del griego, deon, que es lo conveniente y lo debido, y logía, que es el conocimiento-estudio, por lo tanto, sería el estudio-ciencia de lo debido, de lo que hay que hacer. Y su objeto son los fundamentos del deber y las normas morales. Los colegios, como hemos dicho antes, pues son los que velan por esto. En cuanto a la diferencia entre moral y ética, la moral nos viene trasladada desde la sociedad, nace de ella, influye en la conducta de los integrantes. Por ejemplo, hasta hace unos años, pues las mujeres tenían que llevar las faldas por debajo de la rodilla, ¿no? Bueno, pues eso era inmoral la que llevaba por encima. Actúa desde el exterior y, consecuentemente, la carga, la presión te viene desde fuera. En cambio, la ética proviene de la propia reflexión y elección de la persona y puede coincidir o no con la moral recibida. Actúa en la conducta de la persona de manera consciente y el fundamento real de la norma ética es el propio valor en sí de lo que piensa ese individuo. La diferencia entre de la deontología profesional y la deontología profesional sería que la deontología va orientada hacia el deber, se recogen códigos y están aprobados por los profesionales. En cambio, la ética está orientada hacia el bien, no está recogida en los códigos y se relaciona, como hemos dicho antes en la ética, con lo que piensa el propio individuo. En cuanto a nuestro código deontológico, bueno, pues tenemos que lo que hace es integrar valores, normas éticas y principios que obligan, inspiran, guían la actuación de un dentista. Su cumplimiento obliga a todos. Como acto clínico entenderíamos la actividad que desarrolla un dentista legítimamente capacitado, tanto en asistencial, docente, pericial, para aliviar un padecimiento o promocionar la salud. La atención al dentista, el dentista es el principal agente que trata los tratamientos, en este caso orales o cucales, y ha de ser siempre con calidad y eficiente. La atención ha de ser sin discriminaciones, ni por razón de sexo, color, religión u otras circunstancias. Y la prioridad siempre debe ser la de los pacientes, nunca la propia, como hemos dicho antes del ejemplo del empaste con el fin de semana. Como deberes vocacionales tendríamos el respeto a la vida y la dignidad de las personas, el cuidado preventivo y terapéutico de la salud estomato-gnática y la promoción y protección de la salud dental de la comunidad. Este punto sí que es importante, el paciente debe conocer a su dentista. Estamos en los colegios y en las comisiones deontológicas, nos vienen los pacientes con sus quejas y les preguntamos, bueno, ¿y quién le atendió? Bueno, pues muchas veces no saben ni quién les ha atendido. O sea, pues un día me atendió Pepe, otro día Paloma, otro día Jorge, y es triste que la gente no sepa quién es su cuidador de salud oral. Entonces, eso sí que debería ser muy importante. En el caso de los menores, bueno, esto ha sido ya actualizado dentro del código, antes no estaba tan contemplado. Cuando son de 16 a 18 años, ellos sí que pueden tomar sus decisiones. Se les puede comunicar a los padres o a los representantes, pero ya de 16 a 18 ya se les asume con una cierta madurez. Cuando son menores de 16, dependiendo del grado de madurez o del grado de edad que tengan, bueno, también se les tendrá en cuenta, pero aquí sí que hay que informar a los padres. Y cuando existe un riesgo, mucho más. Y entonces habría que hacer incluso ataques con sentimientos. En caso de malos tratos, y si más si es un menor, hay que comunicarlo, hay que proteger al menor o al supuesto maltratado y ponerlo en conocimiento de la autoridad competente. En cuanto a la relación que existe entre dentista y paciente, ha de ser de plena confianza mutua. Es decir, nos llega un paciente a la consulta, libremente, por el boca a boca, por la publicidad, por lo que sea. Entonces, lógicamente, se pone a nuestras manos, a nuestro diagnóstico, le establecemos un diagnóstico, un pronóstico y un tratamiento con todas las opciones válidas. No hay que decir, se tiene que hacer esto, hay que darle más opciones. Y entonces, recomendarle cuál es la que realmente pensamos que es la mejor para esa persona. Y también existe la libertad de rechazo por parte del dentista hacia el paciente, porque, claro, si tú le estás dando unas recomendaciones, te tienes que limpiar, tienes que acudir a las revisiones, no tienes que comer detenidas cosas mientras estás en un proceso de provisionalización, pues si no cumple todas esas cosas, lógicamente ya no depende el tratamiento de ti, sino que depende de esa persona y ya puedes decirle, mira, lo siento, búscate otra persona porque no estás cumpliendo lo que estamos, el pacto que hacemos entre los dos. Bueno, la obligación de atención en situaciones de emergencia, esto es para todos los sanitarios y supongo que para cualquier persona que se encuentre por la calle alguien, ¿no? Obligación de conservar la historia clínica y los registros, pues por ley son cinco años, pero la recomendación desde las aseguradoras por evitar problemas a posteriori, pues sería de 10-15 años. En cuanto a si hay que ceder algún dato a un compañero, siempre ha de ser con el consentimiento del paciente y bajo secreto. Ahora ya estamos más con el tema de las historias clínicas electrónicas y tienen que estar encriptadas y con claves de acceso. Y el paciente tiene derecho a la información de su diagnóstico, pronóstico y tratamiento. Hay muchas veces que nos piden en las reclamaciones cosas tan tontas como decir, es que no me da un informe de lo que me han hecho o no me han dado una factura o no. Bueno, pues la historia clínica es propia del paciente y la custodia la hace el dentista. ¿Consentimiento si existe riesgo? Hay que informar al familiar y al responsable. Normalmente los tratamientos que solemos hacer no suelen ser, bueno, excesivamente de riesgo, salvo que sean de cirugía o determinados tratamientos. Normalmente con ser verbal, pero sí escrito en la historia clínica, es válido. Ahora, cuando hay una cirugía o una intervención más seria, pues entonces sí que tiene que ser por escrito. Tiene derecho a ser informado y al informe clínico, como hemos dicho antes. Por supuesto, las anotaciones que uno haga en su ficha subjetivas no las va a poner. Pues este paciente es un informal porque viene tarde o porque es un pesado o porque me está mareando o no me abre la boca. Bueno, esas cosas. O sea, con emitir un informe de lo que se le ha hecho durante todo el proceso de su tratamiento, es suficiente. Por supuesto, el secreto tiene que ser importante entre el dentista y los colaboradores que actúan en esa clínica dental, los higienistas, los auxiliares y también estarían los protésicos metidos. En cuanto a las publicaciones, pues lo lógico sería hacer de la manera que, por protección de datos, no se pudiese reconocer a esa persona, bien metiendo una franja oscura en los ojos o intentando ser lo más discreto posible. La calidad de la asistencia ha de ser siempre importante y con el conocimiento que en este momento tengamos. Claro, luego no se puede despedir pedasalón o no se puede crear un diente todavía hasta que no esté esto más desarrollado. El dentista está exonerado si no se cumplen las indicaciones, como hemos dicho antes, y en caso de no ser capaz de realizar este tratamiento, ha de ser lo suficientemente honesto como para poder derivarlo. Es decir, yo no hago ortodoncia, pues tengo que trasladarlo, el tratamiento, a una persona que me merezca la confianza y que le vaya a hacer ese tratamiento. Esto sí que es importante. Evitar el charlatanismo, prometer tratamientos imposibles y garantizar resultados. Esto es lo que hoy en día estamos viendo en todos los pasquines, en todos los pósters, en todas las revistas y es un problema que engañar a la gente, la verdad es que nos duele. Las condiciones del ejercicio, bueno, pues ha de ser en total libertad, respetando las normas y lógicamente la capacidad cognitiva del individuo no tiene que estar mermada ni por drogas, ni alcohol, ni nada de nada. Prohibido esto también, prohibido encubrir el uso de la clínica a personas que no sean legales o que no tengan el título. Es decir, un protésico monta una consulta, es que lo digo porque se da, monta un protésico una consulta, contrata a una clínica dental, contrata a un dentista, esa persona va un día a la semana, por ejemplo, hace el tratamiento, lo pone como responsable sanitario y el resto de la semana no va ese dentista por la consulta. ¿Qué ocurre? Que todos los tratamientos que no se está realizando, lógicamente, el protésico. Bueno, pues ese encubrimiento implicaría problemas tanto para el protésico como para el dentista que está apoyando esto. El tema de las consultas por teléfono, correos y cartas, hombre, la primera consulta, la verdad es que no se debería hacer así, debería ser personal y... En cuanto a los honorarios, bueno, el dentista, como todo profesional, tiene derecho a una remuneración digna.